Corte programado por la Administración Nacional de Electricidad Ande en el sector de los distritos de Cambretá y Capitán Miranda por la Ruta Nacional Nº 6. Tenemos programado ahora, Luis, estamos programando, este es un trabajo prácticamente lo venimos realizando anualmente. Esta vuelta nos tocó entre semana por las inclemencias que estamos teniendo. Para mañana hay un pronóstico de lluvia mínimo, pero creemos que vamos a poder sacar adelante el trabajo programado y justamente vamos a estar afectando el servicio en un tramo que va desde pasando las viviendas de Arroyo Poraje, que no van a quedar afectadas prácticamente, un sectorcito va a quedar afectado. Pero si ya la entrada a Trébol sería ruta sexta, margen derecho sería ahora yendo a sí mismo, eso sería hasta la calle A en Capitán Miranda. Afectamos ese sector justamente de Barrero Oazú, Arroyo Porá, Barrio Sarita, detrás del Drag Club, toda esa zona. Y en lo que el distrito de Cambretá sería Barrio Triloró y también lo que es calle B, desde calle 9 hasta ruta 14. Un tramo bastante importante y principalmente creemos que es un trabajo que nos va a ayudar mucho porque vamos a cambiar una gran parte de las crucetas que tenemos. Tenemos aún con madera, se cambia un material de crucetas poliméricas que tiene una mayor durabilidad y una mejor resistencia a lo que es la degradación que es causada por el sol y la lluvia, el clima principalmente. Un trabajo de mantenimiento preventivo en realidad porque la mayoría de las crucetas están todavía en buen estado, pero justamente es para ya asegurar que esa degradación con el tiempo ya no nos afecte al servicio. Este trabajo en realidad se hizo más de lo que se tenía relevado como averías o problemas posibles, pero creemos que va a dar un excelente resultado para dar mayor confiabilidad al sistema. Desde las 7 hasta las 13 horas está marcado, pero como te dije, creemos que vamos a terminar antes. Este corte programado está previsto para este miércoles desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas, donde una vez concluidos los trabajos se estará restableciendo el servicio de la energía eléctrica.